Si has sufrido una pena en el alma No te preocupes yo te daré calma No desespere tu corazón Mira que yo aliviaré tu dolor ¿Quién te amará como yo? ¿Quién morirá en tu lugar? Dime quién, quién te perdonará Por amor tu infidelidad No, nadie más llenará El vacío de amor que hay en tu corazón No, aquí no encontrarás Un amor celestial como el que yo te doy Estás cansado y no crees en ti mismo Solo has pensado en tirarte a un abismo No desespere tu corazón Tú eres primicia en toda mi creación ¿Quién te amará como yo? ¿Quién morirá en tu lugar? Dime quién, quién te perdonará Por amor tu infidelidad No, nadie más llenará El vacío de amor que hay en tu corazón No, 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 aquí no encontrarás Un amor celestial como el que yo te doy No, nadie más llenará El vacío de amor que hay en tu corazón No, no, aquí no encontrarás Un amor celestial como el que yo te doy No, no, aquí no encontrarás No, 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 nadie jamás te amará Nadie jamás te amará Como yo No, 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 no lo En este mundo jamás lo hallarás No, 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 no Dame tu corazón Y no tengas temor Y confía en mi amor No, 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 no Gracias.